Diario de México Celebran hispanidad en Nueva York Música, diversión y buen ambiente es lo que vivieron cientos de familias durante el desfile hispano de Queens celebrado este domingo A lo largo de la avenida 37 los bailes regionales hicieron gala de la celebración anual que reúne a los latinos de Nueva York Familias latinas, políticos y artistas fueron los protagonistas de este festejo en el mes de la herencia hispana que cada año se realiza en la Urbe de Hierro Música